No queremos hablar de algo que nos duela el bolsillo. En este caso recorrimos varias carnicerías esta mañana. Estuvimos por algunas carnicerías de Guaymallén, de Las Heras, del centro, por ejemplo. ¿Con qué nos encontramos? Con que aumentó un 10%. En todas las carnicerías nos dicen lo mismo. Ahora, ¿varía el precio? En algunas carnicerías, por ejemplo, el kilo de carne costaba 165 pesos. ¿Y lo llevaron a cuánto? Más o menos. Ahora, ahora, con el 10%, 165. Pero de las carnicerías más baratas. De las más baratas. En otras, se fue directamente la especial, por ejemplo, a 279 pesos. ¿Qué sería? ¿Un asado de primera? Exacto. Un asado de primera. Un asado de novillo. Sí, con entraña, con costillas. Yo le voy a especificar concretamente la información. Porque estuvimos averiguando qué incluye. Por ejemplo, el kilo de carne de asado especial está a 279, como lo decíamos. Incluye costilla, punta de espalda, asado de carnicero, vacío, matambre, tapa de asado. Solamente eso, ¿sí? Esos carnes de primera calidad que no es la oferta. No es la oferta. La oferta, por ejemplo, en el mercado central. Estos son los precios del mercado central. La tapa de nalga o de paleta con marotilla, 235 pesos. Este es el asado más barato que uno encuentra en el mercado central. Es mucho, Pablo. Y sí, 235 pesos. Es un precio realmente alto. Porque vos pensás, un asado para cuatro personas, una familia tipo, papá, mamá y los dos chicos, ¿cuánto necesitas por lo menos? A ver, son tres, cuatro chorizos, una, dos morcillas. Claro, medio kilo de carne por persona quizás es lo que siempre se trata de calcular. Sí, los chicos comen un poquito menos, pero por lo menos dos kilos de carne. Tenés promedio 500 pesos, un poquito más. Y sí, 500 pesos en carne solamente. De allí ensaladas, de allí pan, tener que comprar la leña. Ponele que el hombre muchas veces elige un vinito para acompañar el asado. Exacto, no puede faltar en muchas ocasiones una gaseosa. Mínimo 100, 150. A ver, hoy un asado para una familia tipo de cuatro personas, no quiero exagerar, pero por lo menos arriba de los 700, 800 pesos. Es lo que nos decían. A ver, con carne de primera. Sí, es lo que nos decían en los distintos lugares que visitábamos esta mañana. Aproximadamente 900 mil pesos es lo que gasta una persona para poder comer un asado. Ahora, la pregunta que le hacíamos esta mañana a los carniceros. ¿Las personas compran solamente ahora asado el fin de semana o lo hacen también entre semana como se solía hacerlo? Usted habló con alguien hoy. Hablamos con Mauricio, exactamente. Estuvimos en la esquina de Calle Urquiza y Costanera. Allí hablamos, Uruguay, perdón. Uruguay y Costanera. Allí hablamos con Mauricio y nos dio detalles de los precios y los cortes. Lo escuchamos. Un 10% ha aumentado la carne. ¿El kilo de asado a cuánto está? Y nosotros tenemos un asado económico en 115 pesos, que es marotilla con hueso o caguito de paleta. Ese es muy económico que la gente lo lleva hoy en día a la situación como está. Después pasamos lo que tenemos, costilla, punta de espalda, matambre, entrañas, lomo en tira. Eso está a 165. Manejamos unos precios muy accesibles, muy buenos, que a la gente hoy en día le conviene. Bien, respecto a otras carnicerías, porque hemos visto otros precios. Sí, la mayoría de las carnicerías hoy en día están a 2.20 el kilo. Siempre el pollo fue más barato, después el pollo sigue el cerdo y después la carne. Pero no sé cómo estará la relación de la carne al pollo al cerdo, porque nosotros tenemos un asado de 165 pesos. Los precios que tenemos, no, vienen, hacen pedidos para toda la semana y los fines de semana siempre el asado se mueve. Característico, ¿con cuánto como un asado completo? ¿Con chori, morcilla? Y un asado para 4 personas te puede gastar 400 pesos, que hoy en día 400 pesos no compras nada. Y respecto a la bola de lomo, la blanda, para hacer milanesas, bifes... Sí, nosotros tenemos bola de lomo, cuadrada, nalga, cuadril a 180 pesos y después tenemos lo que es paleta de asado ruso a 170, que tenemos buenos precios también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!